La Frenda La Frenda La Frenda La Frenda La Frenda Andor Cuando hacés libre, vos como por donde arrancás, por ejemplo Empiezo a ver suelto como tenemos una una mesa grande allá en casa tenemos suelto las imágenes que todos los días con tiempo o sin tiempo me empiezo a descortar una imagencita, una que sea por día me gusta por lo menos una y cuando tengo tiempo van más Mi nombre es Mauricio Planel yo trabajo con collage profesionalmente soy ilustrador vivo allá en Brasil desde Janeiro y hace algunos años desde 2007 aproximadamente virtualmente conocí a Yamandú y a Mariana y bueno, en el pasado de los años fuimos la amistad fue creciendo viendo los trabajos la manera de que van a trabajar las cosas del idioma del país todo eso y principalmente el arte para el collage este hombre este hombre todavía no encontró su espacio es una figura muy interesante pero todavía no no tiene un camino para él vamos a decir así esas se guardan por mucho tiempo esperando y deseando que llegue la oportunidad hasta que un día va a llegar una figura que va a casarse con ella que, en fin la luna en fin, podría ser la no sé al momento y este es una cosa muy muy simple sin pretensión que sea un un collage maravilloso son bocetos son bocetos que lo hacen como una forma de de extraerte de pasar bien de estar en contacto con tu arte con tu forma de expresión es eso, ¿no? es seguir buscando que se encuentren me llamo Mónica Mónica Dardo y soy casada con Maurice Planell y estoy acá para un encuentro de... de Chamondú con él y... con Mariana y por eso hay una cosa que me parece que es bien distinta de que te permite el Photoshop que es el tema del color vos podes entonar meterle máscaras de... ¿no? meterle máscaras de color arriba virar todo para un lado de violeta para un verde para lo que te venga mejor y este... y en el collage papel podría llegar a pintar podría ser una cosa un papel marteca pero no con aquella libertad de... ¿no? que vos lo manejas en el Photoshop yo no sé no... yo no veo así muy... a mí no me hace mucha falta la cosa... los recursos tecnológicos que el Photoshop te puede hacer este... yo creo que los contornás con otros recursos gráficos que se consiguen con la siempre tijera ¿no? y creo que la... la cosa es... que no tengas un recurso que la facilidad de la computadora este... bueno... esta acá no está justamente en el tamaño que yo necesitaría para que se encajara esta... esta luna si yo la pudiera aumentar o decir sería fenómeno pero tenés que encontrar una solución tenés que encontrar una solución gráfica para eso ¿no? si no está acá pues tenés que estar acá y ahí a mí no me gusta personalmente ilusionarte con los efectos que hay en la... en el Photoshop y darle los efectos eh... ir a una cuestión estética y perder el contenido de... de una imagen ¿no? no ponerle volumen esto, esto, otro y... que no... no lo podrías hacer este... manualmente ¿no? la interpretación que vos le das claro en las artes clásicas también claro pero... como trabajar con figuras con situaciones absurdas con... con cosas que que al principio no estarían juntas ¿no? que... de... épocas diferentes de... de fuentes las conseguiste en lugares diferentes este... la interpretación que la persona da al trabajo que vos hiciste que... muchas veces la mayoría de las veces no... no es la interpretación que vos hiciste es una cosa muy interesante que... que la persona vea este... la persona... y haga otras asociaciones haga otras asociaciones que vos... ni te imaginaste ¿no? este... claro... con las otras artes también es posible este... y... pasa ¿no? este... mi nombre es Jorge mi apellido es Gemeto y... mmm... yo soy un poco en este grupo el que se la pasa opinando y... y charlando con los demás y... y... y yendo de... o sea... de un lado a otro viendo lo que todos los demás hacen jeje... y charlando y... y qué sé yo... a veces siento que... que no sé si es muy útil pero los demás sienten que... que es útil así que... eh... me gusta ¿cuándo escribís? ¿es imagen o...? no... es más que nada... lenguaje lenguaje sí sí... o... no... no veo muchas imágenes o son... tiene que ver con recuerdos pero... más que nada relacionado con las sensaciones sí... o... formas de estar en el mundo de alguna forma o sea... trato de recrear una forma de estar en el mundo muchas veces... basada en el recuerdo porque es la única forma de... de... de acercarme no sé... lo que... lo que... lo que quiero decir y otra cosa sobre las... las pinturas clásicas ¿no? las... las artes ya consagradas del... del mundo este... yo eso... hace poco tiempo que una vez me llamaron allá de... de... de un... de un proyecto que se llamaba libro pirata allá en San Pablo agarraron una obra de arte de un... pintor clásico alemán este... no es una idea nueva pero... y darle una nueva interpretación a esa pintura clásica de... ese alemán cada uno veinte personas en el Brasil entero se quedaban haciendo sus... sus interferencias a sus... este... o con pintura o con persia o con... con... con vidrio hicieron videos bueno yo lo hice con... con collage este... después yo empecé a... a... a dar figuras clásicas de la... las artes y empezar a... a recortarlas de una forma... irrespetuosa porque uno siempre se pone no... yo no... nunca que voy a... a tocar una obra de arte consagrado no... bueno... mi nombre es Mariana Mariana Cosati estoy acá por... por amistad me parece primero que nada por afecto eh... y lo que me une con el grupo eh... la creatividad en torno a algo que es el collage que... eh... quizás si no fuera por... por el taller de Yamandú por otro lado y por otro lado por internet eh... no conoceríamos... no nos conoceríamos entre nosotros y no tendríamos esa articulación porque el collage de pronto es algo este... la forma que lo hacemos nosotros este... no es tan fácil conocer a otros que hagan lo mismo, ¿no? a... a... por ahí el que piensa que... eso... que estás... este... eh... usando cosas no originales que son... le pertenecen a otro que otro fue el que la... el que la sacó o el que la construyó este... eh... que no es un robo que es una creación nueva sí que es... un proceso de... de... creativo, original basado en lo... en que... en que... en que las imágenes se repiten y se imprimen hasta el cansancio y que... que son... que vos tengas la misma... la misma imagen que yo que tengas el mismo caballo no significa que... este... que te lo esté robando que te lo esté quitando este... y que podemos hacer cosas... este... diferentes en base a lo mismo yo creo que... lo interesante de eso nunca es... aceptar la primera idea sí nunca hacer la primera que... la segunda la tercera la primera es la más fácil o sea... la más... partís de lo obvio ahí... de lo obvio vas cambiando cambiando vas... este... además de encontrar un nuevo recorte te lo va a cambiar todo entonces... hay que seguir buscando llamando juegos y... bueno... estoy acá... recibiendo a Mauricio... Planel... y... Mónica... su compañera... que los conocí... en... 2004... 2005... en... blogueando venía para Montevideo... a visitar a su familia... y aproveché... lo invitamos... y acá está... y acá estamos... y Mariana... y Jorge... eh... que fueron alumnos míos del taller... también... Mariana... hace mucho collage... conoció a Mauricio... otra vez mío... y este... y formamos... un triángulo ahí... de mutua admiración... y bueno... estamos acá... para... conocernos... para... pasar la frontera... la parecita... esa... de pasar de lo virtual... a lo real... no sé... si les pasa a ustedes... y a mí me pasa... y bueno... y a veces sé... cómo resolver... a veces no sé... cuándo terminar... cuándo terminar... cuándo terminar... una cosa que está en constante modificación... que se está... a cada momento... a cada elemento que pones... a cada... cada cosa... cuándo está... bueno... sí... acá está listo... acá ya... qué pasa a vos eso... o no... eh... sí... pero... pero... me inventé una fórmula... escéamela... No sé, es una trampa solitaria, pero es que cuando dudo es que todavía no lo terminé. Claro, a mí me pasa eso también. Viste que cuando terminaste mismo te aparece en la certeza. Aunque a veces después de terminar uno le pone una cosita, que se yo, pero como adentro uno ya lo terminó. ¿Y eso te pasa en la pintura también? Sí, en la pintura dudo mucho más que Nicolás. Yo con ello lo uso más como puerta de escape de la pintura. Hay días que te sentís picaz y hay días que te decís por qué, yo no fui plomero. ¿A ti te pasa también eso cuando estás trabajando? Yo soy más bien de pensar qué quiero hacer hasta que al fin me surge el modo de hacerlo. Entonces, a veces no pinto por un tiempo. Pero cuando pinto es porque me decidí qué es lo que quiero hacer y no lo como y ya está. Y sale una serie, se pone, este, yo qué sé, porque está regando el jardín. Igual que está ahí, pensando, pensando, pensando. Sí, sí, va adoleciendo. A veces lo empiezo más de estilo intuitivo ahí, que empiezo a hacer unas pinturas y a ver qué sale y qué sé yo. Después lo abandonás porque no, te quedas medio perdido. Y hasta que le encuentro el tema. Yo creo que necesito un tema. Para... Para cositarlo. Sí. Este... Y ahí van saliendo. Yo estoy acompañando el evento. Aunque hago también algunos trabajos de collage. Pero más hacia, dirigidos hacia la forma en que pinto. Que tomo elementos de fotografía. Combino. Busco formas. Busco un ritmo. Busco una nueva imagen. Y de ahí salto a la pintura. Y cuando tenés un trabajo por encargo así de hacer el collage para la revista o el artículo. Tenés que salir a buscar las imágenes o algunas ya las tenés. Sí. O usás el libro de bocetos o... No, no. La verdad el libro de bocetos lo dejo... Lejos de ese mundo, de ese mundo del trabajo. Es el momento que hago para... Íntimo. Sí, sí. No, la verdad yo tengo este... Muchísimas, muchísimas. Hace años que yo estoy buscando imágenes, escaneando imágenes, fotografando en internet, muchas cosas. Y... Bueno, mi manera de trabajar es este... Como lo hago acá en el papel. Es un corte... Lo más perfecto posible. Sin ningún pedazo de papel. Da mucho más trabajo. Más trabajoso es tener la cuchillita, ¿no? Tenés que hacerlo con mucho más cuidado. Sea una imagen grandota, chica, fina. Este... A mí me gusta esta manera de trabajar... No dejar ningún espacio de... Dejar la imagen pura que tú querés. Pura, pura, sin ningún pedazo de papel. Y bueno, es... Transporte, eso como dijo Yaman Due, es muy similar, este... La cosa de la computadora, del papel, solamente... La tijera usas el mouse, y usas la... La herramienta tijera, en Photoshop, ¿no? Entonces, no... La gente... Decir... Pero vos hacés collage, este... En la computadora, o... O de verdad? No, yo... Bueno, yo creo que todos son de verdad. No sé. Digo yo. Eso... Estamos andando allá en Buenos Aires este final de semana. Y estamos yendo a un lugar turístico. Y Mónica estaba charlando conmigo. Y yo vi en la esquina una basura. Y la basura había una cosa muy interesante. Fotografías viejas, sabían... Este... 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 Todo lo encontraste... Si, si... No, la fotografía y ese embaraje de... Ah... Y hasta acá es esto de la... Ah, claro. La parte interna, si. No, no, esa no hay, entonces... Claro, claro. Y pasa eso... Dicen cuando llego allá en casa con unas basuritas... Y papeles de basuritas... Y Mónica ya... Eso no pelea conmigo. Se me ocurre que de pronto hacer... Ilustrar libros que estoy leyendo de pronto. Hacer eso... Sí, eso, sí. Este... Y de ahí sacar... Entonces de pronto ir leyendo pero ya pensando en... En... En cosas que van a salir... En qué imágenes pueden tener y qué... Esa es una manera buena de... De... No sabes por dónde empezar o por dónde... Está. Este año lo que quiero hacer... Que me llamaron... Este... En una favela... Porque una vez conversé contigo... Este... Que yo tenía ganas de hacer... Además de... De las oficinas para los alumnos de... De diseño... Este... Llegar una... Una oficina de collage... Para la favela, ¿no? Y ahí felizmente me apareció una oportunidad... De... De... La favela de Amaré... Allá en el de Janeiro... Y estamos charlando cómo podemos hacer... Este... Los alumnos... Cómo sería la... La cosa... El local... Este... Los alumnos... Este... Creo que va a ser una experiencia bien interesante... El libro... Sí, todo eso... Se llama... Divulgar el collage... Para... Para la mayor parte posible... ¿No? Es tan sencillo... Y tan complejo... Como cualquier otra cosa... Claro... Porque... Vos te vas a enfrentar... A... 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 de color y demás, vos no lo estás pensando, no estás pensando en aspectos teóricos las cosas van, pero vos sabés que si pusiste algo muy gordo acá vas a tener que poner otro nuevo acá y si esto tiene un peso muy fuerte de color tenés que compensarlo bueno que bueno y 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